Música 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 Las tierras del Imperio Inca fueron testigos del nacimiento de Pedro Aldair Quispe Córdoba un 14 de agosto del 2001 en la ciudad de Lima, Perú él fue formado en la Academia Chumpitás y en el año del 2017 llegó a las divisiones menores del Universitario de Deportes de su natal Perú Música Soy José Arturo Quispe Policarpio tengo 44 años y soy papá de Piero Quispe todos los días nos levantamos 5 y media de la mañana a alistarnos porque el camino es largo, son más de 50 kilómetros llegar acá a Campomar, pero igual yo estoy con él yo lo acompaño yo lo traigo hasta a Campomar entrenar yo lo espero en el auto termina de entrenar y vuelta a casa fue difícil porque había niños que iban con un buen chimpún iban niños con un buen rehidratante y la verdad que a veces nosotros Piero tenía unos sus chimpunes eran modestos y llevaba su agüita su agua hervida son cosas de que si me pongo a pensar de repente Dios quiso una alegría tan grande creo que su apoyo es una pieza fundamental para mí creo que cuando algo me sale mal él es el que me habla me motiva siempre para seguir para adelante y le doy gracias a él que siempre esté conmigo Piero Quispe se fue de Perú como uno de los futbolistas más valiosos de la Liga 1 pero en México se está enfrentando a otra realidad la joya como la podan ex volante de universitario tuvo una temporada extraordinaria que concretó con un título nacional y que le permitió llegar a los Pumas de la UNAM en México este año pero ya no figura entre los mejores jugadores cotizados como lo hacía en su torneo local para nadie es un secreto que Piero Quispe es uno de los jugadores con mayor proyección del Perú de hecho el año pasado fue uno de los baluartes de universitario de deportes para celebrar el título nacional además de ser premiado como el mejor jugador de la Liga 1 va López juega corto Marcos López Piero Quispe que bien pasaste Piero vamos vamos aquí está Piero vaya atrévete Piero aquí está Piero Quispe empieza a transitar ya en el lado boliviano Piero Quispe el habilidoso por sus cualidades y su nivel futbolístico de esta joya peruana le ha permitido ya jugar con su selección nacional de Perú en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026 Piero Quispe forma parte del recambio generacional en la selección peruana ya pudo tener sus primeros minutos bajo el mando de Juan Reynoso tanto en amistosos como en eliminatorias y así de esta manera Piero Quispe se despedía de su natal Perú de sus amigos de su familia porque próximamente jugaría en el torneo de México en tierra azteca Desde chiquito mis papás me comentaron que siempre me gustaba el fútbol y nada hasta ahorita siempre siempre de regalo pedía una pelota cualquier cosa que sea de fútbol Piero Quispe se incorpora a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México para este torneo clausura 2024 sin embargo este traspaso no fue tan favorable en cuestiones de valoración ya que salió del país incaico en la cima y en México se está encontrando con otra realidad todo resulta que el jugador de 22 años se ubica entre los 10 volantes ofensivos menos cotizados de la Liga MX de acuerdo con el portal estadístico Transfer Market el canterano de la U está en la casilla número 9 con una cotización de 1.3 millones de euros superando a Jesús Angulo del Toluca que vale 2 millones de euros lo cierto es que Piero Quispe apenas se ha sumado hace algunas semanas a los Pumas de la UNAM en lo que significa su primera experiencia en el extranjero está adaptándose a la Ciudad de México a los nuevos cambios a los nuevos retos nuevos compañeros nuevo equipo no obstante el hecho de ser considerado uno de los jugadores peruanos de quien más se tiene esperanza y existe una enorme presión porque cumpla las expectativas a donde vaya la llegada de Galdámez nada nada se dejó caer San Luis solamente estaba Martínez coincido contigo para mí no hay penado ahí para mí no Pietra es la primera que no sale en el lado jurado para el final claro para que arriesgas la pelota ahí desde atrás diría él Silvio a la media vuelta con su talento el oriundo del distrito de San Martín de Porres ha demostrado ser un elemento diferente vistiendo la camiseta de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México él porta la playera con el número 27 mide 1.68 tiene 22 años su fecha de debut fue el 19 de enero del 2024 enfrentando al Atlético de San Luis en total acumula 9 juegos jugados 8 como titular no ha notado goles y suma 654 minutos hasta el momento con el conjunto universitario de México no tenemos duda de que este joven se va a ir adaptando poco a poco al fútbol mexicano sobre todo con una afición que es tan grande tan querida y de mucha pasión como lo es la afición de los Pumas de la UNAM un equipo de la máxima casa de estudios de México y que lo ha arropado de gran manera Piero Quispe así es él así se presenta en el fútbol mexicano y juega con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a ver al peruano Quispe tiene a Rodrigo López recorriendo que fue limpia la acción del Uruguayo y ahora Piero le ganó un dormido Garza en esta acción sale Guido Menebendo Menebendo otra vez con Piero Quispe el peruano aguanta y abre para Rodrigo Tarro falta sobre Piero Quispe tiro libre para los Pumas que cada vez que agarra a alguien la pelota como esa de ahora Piero Quispe hace tratar de jugar esa jugada individual no hay movimientos adelante por parte de Menebendo para recibir la tocaron para Piero aquí viene Quispe abriendo para Rodrigo López el chino huerta amigos pues hasta aquí mi video espero que les haya gustado yo soy su amigo Dani TV Deportes saludándolos desde el centro de la República Mexicana ya saben amigos si les gusta mi contenido si les gustan los videos que hago regálenme un like y lo más importante suscríbanse a mi canal eso ayuda y me motiva para que siga haciendo más contenido activen la campanita de notificaciones porque estoy subiendo videos cada tercer día amigos que estén muy bien cuídense mucho hasta pronto adiós